La comunicación interna juega un rol central dentro de su desarrollo, dentro de su estrategia, dentro de su construcción de imagen, dentro de la elaboración y el posicionamiento de su marca. Y el comunicador organizacional de hoy debe tener las herramientas para poder trabajar y tener un rol en esos espacios de negociación y de mediación. Hoy en Chile no existe un programa de posgrado sobre comunicación interna que reúna todos estos requisitos. Vale decir que entregue herramientas, competencias y conocimientos en torno a la gestión moderna de las comunicaciones al interior de una organización. En la Universidad de Alfibáñez hemos creado un magíster que reúne dos fuentes de conocimiento y de experiencia. Desde la psicología y desde el periodismo queremos generar un magíster que entregue herramientas integrales para la gestión de la comunicación organizacional. Se trata de poder integrar tanto aspectos relacionados con el management y la gestión de las comunicaciones como aquellos con el trabajo de desarrollo organizacional y de la creación de una cultura propia en la empresa. Pero asimismo con las necesidades de generar instancias de participación, de discusión, de mediación y de negociación al interior de la organización. Invitamos a que nos preguntes, que te acerques a nosotros a través del sitio web de la Universidad Adolfibáñez para que conozcas mejor de qué se trata este magíster, qué es lo que queremos hacer junto a ti y por qué creemos que es necesario desarrollar este enfoque sobre la comunicación organizacional en las empresas de nuestro país. ¡Gracias!